A la conquista del piropo. Necesito urgente una cita ciegas contigo. Del cielo bajó un pañuelo cargado de mil colores y en cada punta decía, cariño de mis amores. Hay una fiesta en mi corazón y tú estás invitado. Paseo los palos grandes este 10 de visión. Circuito éxito. A la conquista del piropo. La conquista del piropo.